Enseña a tus hijos el verdadero espíritu de la Navidad. Anímalos a escribir bellos mensajes de amor a sus seres queridos, ya sean escritos o dibujados. Para entregarlos de forma original, reutiliza los tubos de cartón de papel de baño. Coloca el mensaje dentro. Envuelve el tubo como si fuera un caramelo con un bonito papel o celofán de colores, amarrándolo por ambos extremos y listo. Es un bonito detalle que dará un toque más significativo a tu celebración navideña. Esta Navidad cumple tus deseos en Comercial Mexicana y Mega.